Esto es algo lamentable, esto nosotros es lo que no queremos. Siempre, bueno, nosotros venimos acá y nos hacemos presentes porque por el despido de seis compañeros, nosotros lo que siempre decimos que no queremos que haya ni un solo compañero despedido, ya siempre nosotros somos así. Bueno, nosotros la predisposición que nosotros ponemos, bueno, vinimos para acompañar a los compañeros y nos recibieron, bueno, con un montón de agentes policiales, ¿no? Acá, y bueno, fueron golpeados los compañeros, fueron matados a palo con los palos de la policía y bajo orden del señor intendente. Eso es lo que nosotros no entendemos todavía, que un intendente dé la orden a la policía de la provincia. Eso es lo que no entendemos y bueno, y le pedimos mil disculpas nosotros a todos los vecinos de acá de Roldán, que bueno, que esto no es normal acá ni habitual acá en esta ciudad, bueno, esto es lo que nosotros sabemos hacer, para pelear por los derechos de los trabajadores, ¿no? Es decir, bueno, vamos a buscar la reincorporación, vamos a tratar de solucionar esto y le decimos que apenas nosotros solucionemos el inconveniente de los compañeros hoy despedidos, mañana, si nosotros esto lo llevamos adelante, mañana o pasado, la ciudad va a estar mejor limpia que anteriormente, ¿no? ¿Está abierto el diálogo con el intendente? ¿Está cortado momentáneamente? ¿Han podido dialogar ya, Pipi, con Pedretti? Mirá, el señor intendente todavía no, 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 ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo, lamentablemente no apareció. Sí, nosotros tenemos el respaldo total de la CGT Rosario, por eso están los compañeros acá, y bueno, vamos a ver si en este momento podemos llegar a charlar con el señor Pedretti o a quien delegue, ¿no?, que tenga el grado de responsabilidad de tratar de solucionar el inconveniente este, ¿no? Con la empresa Recicom, ¿cómo es el diálogo donde estaban los muchachos que trabajaban ahí? Bueno, los chicos que estuvieron, bueno, quedaron sin trabajo, obvio, porque, bueno, si le terminó el contrato a la empresa Recicom, bueno, se quedaron sin trabajo. Nosotros lo que decimos es la continuidad laboral de esos tres compañeros que se quedaron sin trabajo de Recicom y con los compañeros que fueron despedidos de acá, que son empleados municipales, ¿no? ¿Van a marchar ahora a la municipalidad? Sí, vamos a marchar a la municipalidad y vamos a ver el consejo. El consejo me parece que sesiona a las 8 de la noche y vamos a ir a charlar también con los concejales para que entiendan y comprendan realmente, porque ellos fueron votados por toda la ciudadanía de acá a Roldán y le tienen que brindar la respuesta a todos los ciudadanos de Roldán. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué buscan la precarización laboral? ¿Por qué maltratan a los trabajadores? Esto cuando realmente tocan a un trabajador, oíste la cantidad de policía que hay acá hoy al frente de la municipalidad, que esto es lo que tendrían que estar realmente cuidándonos a nosotros, que no nos roben, que no nos maten y lamentablemente hoy lo están cuidando los intereses de una municipalidad. Acá la diferencia solamente es muy pequeña, aproximadamente son de 35.000 pesos, no es mucho, así que es una vergüenza para un intendente de un pueblo tan rico. ¿Pudo hablar recién con el intendente o no estaba...? No, no, el intendente no se encuentra en el lugar, bueno, ya sabía dónde anda, no atendió el secretario y bueno, lamentablemente, bueno, puede ser que reflexionen y bueno, vamos para adelante, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes. Y esto va a ser un triunfo, si lo reincorporamos, va a ser un triunfo no solamente de nosotros, sino de todo el pueblo de Roldán. ¡Gracias!